Estoy muy feliz de estar aquí. Esta es la primera vez que MikroTik está en Honduras y estamos muy felices de estar aquí. Hoy tendremos todo tipo de presentaciones, pero primero nos gustaría presentarles un poco de nuestra compañía y qué es lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos nosotros, MikroTik? Nosotros creamos redes. MikroTik es un fabricante de equipos para redes, desde equipos pequeños hasta equipos grandes como routers principales. ¿Cómo nosotros creamos el nombre MikroTik? Mikro viene de pequeño, y Tik viene de la palabra... Tik significa redes del lenguaje de Latvia. Latvia, sí. La compañía fue fundada en 1996 y después de un año empezamos a fabricar nuestro primer equipo. Al inicio los routers fueron diseñados para que trabajaran con máquinas. Después de cinco años creamos nuestro primer router, llamado routerboard y desde ese momento todos nuestros routers son llamados routerboard. Después de unos años creamos que muchas personas usan nuestros productos y queremos conversar con ellos, queremos conversar con ellos, queremos preguntarles qué quieren para nosotros hacer, qué tipo de routers. Así que hicimos el primer evento MAMM en Praga. Ok, entonces después de un par de años entendimos que mucha gente compra nuestros productos, entonces nosotros en MikroTik queríamos reunirnos con ellos, platicar con ellos y en el 2006 se creó la primera MAMM. La primera MAMM fue hace diez años y luego de estos años hemos creado la última MAMM, que fue en indonesia y tuvieron tres mil personas que atendieron a la MAMM de indonesia. Seguimos expandiendo los eventos de MAMM y el último año tuvimos 25 eventos y vamos a seguir expandiendo. Como les dije antes, MikroTik es una compañía basada en Latvia. Este es nuestro país, así que si no sabías de dónde vinimos a Honduras, bueno, sí, esta es Latvia. Ok, como les dije, MikroTik es una fábrica basada en Latvia. Y por si no sabían, desde ahí es donde venimos hasta acá a Honduras. Muy bien. Entonces, ahora sobre nuestros productos. Nuestros productos. Ok, como ya les comenté, lo primero que creamos fue el sistema operativo para los routers, los cuales ya llevan más de veinte años. So, then there is a router board. Router boards are all of our wireless routers, indoor routers, ethernet routers, all of the devices that we manufacture are called router boards. Ok, luego tenemos los router boards, que son los routers wireless. Tenemos para interior, para exterior y también para cables. Then there is a CRS, Cloud Router Switch. These are switches that are running on router OS operating system. So, basically devices designed for switching purposes, but also has router functions. Ok, luego tenemos los CRS, los cuales son switches, pero estos switches también trabajan con el sistema operativo de routers. Son creados principalmente para que sean switches, pero también tienen programación de routers. And then there is a CSS, Cloud Switch Series Devices, that runs on switch operating system, and are completely designed to work as simple switches. Ok, y también tenemos los CSS, los CSS, los cuales son simples switches. So, no matter where you are, you can find our products, people who are using MicroTik products, and MUM events like this one today here. No importa a donde tú estés, tú puedes encontrar nuestros productos MicroTik, y tenemos más de 175 eventos de la MUM a nivel mundial. So, as you can see in the map, we have been to many places, and we are still expanding, like here today in Honduras. Como pueden ver en el mapa, todos estos lugares es a donde la MUM se ha celebrado, y seguimos expandiendo, como por ejemplo hoy, primera vez en Honduras. There are many people working in MicroTik company, but today here there are three guys, myself included. We are all dressed in these red t-shirts, so that's how you can find us. And the three guys are Edmunds, tall guy. He's responsible for sales and training. Paul's, he will be at the registration table, and will give presentation later. He's from technical support. And me, Martin, from technical support. Okay, hay mucha gente trabajando para MicroTik, pero hoy aquí, este, habemos tres representantes de MicroTik. Nos pueden encontrar con las camisetas rojas. Son tres personas, incluyéndolo a él. Tenemos al señor Edmunds. El señor Edmunds es el representante de ventas y de entrenamiento. También está Paul. Paul está en la mesa de registro, y su nombre es Martin. So, plan for today is that we have presentations, starting from now with opening, then different presentations about different kinds of topics about router OS and router boards. At 12 o'clock, for those of you who registered with paid registration or voucher registration, there will be a lunch outside. Then we continue with presentations up until around, half, until five o'clock, when we will have closing of the MAM with a lottery. So, if you want to win a prize, you have to stay here until then. Okay. If you want to use internet access, get an internet access, then you can connect to wifi network called MicroTikMum. It's free. There is no password. So, connect your phone or laptop. We are also making live stream from this event to YouTube channel. So, if you have friends who couldn't come, they can go to YouTube and see what's happening here today. Okay. Okay. Si tienen amigos que no pudieron llegar al evento y quieren compartirles, les pueden compartir el link para que puedan ver qué es lo que está pasando en el evento. We would like to say special thank you to Quality Industrial Construction Company, who helped us very much to make this event possible here today. Queremos dar unas gracias especiales a Quality Industrial Construction por habernos ayudado con el evento aquí en Honduras. This is the main hall where we will have presentations, but in the next room you can meet this company and also other companies and talk with them about our products, about sales opportunities and so on. Okay. Aquí va a ser el salón de las presentaciones, pero también pueden pasar en la parte de atrás en la cual tenemos expositores con diferentes productos que ustedes pueden conocer. So, that's enough about today's plan. Let's talk about routers. Okay. Eso es suficiente para los planes de hoy. Ahora hablemos de nuestros productos principales que son los routers. Okay. Ustedes pueden encontrar todos nuestros productos en la página web, pero ahorita yo les voy a platicar de productos recientes que fueron diseñados o creados en el último año, ¿verdad? So, the first router board that we would like to talk about is something completely new from Microtech. El primer router board del cual vamos a hablar es algo completamente nuevo de Microtech. So, this beautiful box includes two routers inside. When you take them out of the box, you simply connect them to Ethernet cables, point to each other, and you can create a wireless link in 60 GHz spectrum. Okay. Esta caja muy bonita, pues, trae dos routers. Okay. Que al abrirlos y sacar los routers, solo tienes que conectarlos al cable de Internet. Los puedes sincronizar ambos. Este es el primer producto que Microtech tiene que soporta 60 GHz. Con estos dos productos puedes cubrir una área de 200 metros o más. Con esta belleza, tú puedes conectar hasta un gigabyte. Un gigabyte... Sorry, can you... The beauty is that you can reach one gigabyte bandwidth in both directions without using any wires. Okay. Puedes alcanzar un gigabyte wireless sin utilizar ningún cable, ¿verdad? En ambas direcciones. And do you know why it's only one gigabyte? ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué es solo un gigabyte? Porque este router tiene un conector de un gigabyte. ¿Ok? Y el precio sugerido para estos dos routers es de 198 dólares. El precio sugerido para estos dos routers es de 198 dólares. As I told before, this was the first product with 60 GHz wireless. But now we also have a second one called wireless wired dish. Okay. Ese fue nuestro primer producto, el router de 60 GHz. Pero ahora vamos a hablar del wireless dish. With wireless wire, you could reach distances up to 200 meters, but with wireless wired dish, you can reach even around 1.5 or even more, 1.5 kilometers. Okay. Con este pueden alcanzar desde 200 metros hasta 1.5 kilómetros. Same as previous device, this one has a quad-core CPU, so it's also very powerful. It's also very low weight and low cost device, so for 300 dollars you can get a paired wireless link for very long distance and high speed. Y es muy poderoso. Y por solo 300 dólares, tú puedes alcanzar hasta 1.5 kilómetros con esta antena. Con el par. After the launch today, my colleague Pauls will give you a presentation especially about 60 GHz, so he will tell you even more about it. Okay. Paul les va a platicar un poco más de este producto. Okay. So, something else. L-TAP Mini, Light Transportable Access Point. Okay. Ahora vamos a hablar del L-TAP Mini Access Point. This little device is designed to be used in buses, trains, or your car. Este pequeño equipo está diseñado para utilizarlo en buses y en trenes o en automóviles. In this router, you have a mini PCI Express slot for LTE card. Okay. Este producto tiene una entrada para una tarjeta LTE o un SIM card. So, you connect this router to internet over mobile network. Tú conectas este equipo por medio de la red de telefonía móvil. El dispositivo también tiene una interfaz wireless. Entonces, cuando recibes internet desde la red de telefonía móvil, puedes distribuirlo a tus clientes locales. Okay. Entonces, cuando tú recibes el internet desde la compañía de teléfono, tú la puedes distribuir a través de este aparato. El router también tiene GPS. El router también tiene GPS. ¿Qué hace? So, this solution is perfect for, for example, tracking where your bus driver is going. Es perfecto para revisar por donde el autobús, su ruta, la ruta del autobús. So, you can use mobile network to send, for example, coordinates to your server and see why your bus driver is at the beach, not at the work. Okay. Entonces, también con la señal de internet, tú puedes recibir información si el bus está en movimiento o en su ruta. So, this device comes in two designs. One design has suggested price $90, but it doesn't have LTE module inside. You can put it in, use your own card, but it's not included. Okay. Este producto viene en dos presentaciones. Una de las presentaciones, que el precio sugerido es de $90, lo que no trae es el módulo de LTE. Y la segunda opción, por $130, incluye lo que es ya el módulo de LTE y lo podemos encontrar en dos versiones, en la versión US para Estados Unidos y la internacional. So, now move to other type of products. Ahora hablemos de los productos. So, this little guy is designed to work at your home or your office. Este pequeño equipo está diseñado para trabajar en tu casa o en tu oficina. So, if you have been already a Microtech user for a while, then you maybe know HAP-AC device, which was previous model which is still available, but this is improved design. Okay, if you have been using Microtech products for a while, then you might know HAP-AC, previous model of this device. This is improved design for a previous version. Es correcto. Ya existe un modelo actual del HAP, pero este es un equipo mejorado que el anterior. Routerboard has dual wireless inside, so you can use 2 GHz and 5 GHz wireless at the same time. Ok, este routerboard tiene dos sectores de transmisión, uno de dos y el otro de cinco. Ok. Routerboard also has a very powerful CPU, 4 core CPU and hardware IPsec encryption. También tiene un sistema de procesamiento de 4 core de procesamiento. Very similar device as HAP-AC, but this is called CAP-AC, Ceiling Access Point. Ok, este otro es un equipo similar, solo que este es para colocarlo en los techos. Ok. This routerboard also has two wireless interfaces, one for five and one for two GHz wireless spectrum. También este tiene dos módulos de transmisión, uno de dos y otro de cinco GHz. Due to AC standard support, you can reach high speeds at your home, office, hotel, and so on. Como incluye el soporte AC, entonces tiene alta velocidad para las oficinas o lo puedes colocar en hotel o en restaurantes. Routerboard has two Ethernet ports where, by default, one is designed to be as an internet interface and second one has P.O.E. out functionality. Ok. Tiene dos entradas de Ethernet, una es para el internet y la otra es para la fuente de poder. So you can, for example, power on IP camera as a router or something else. Ok, de ahí puedes darle energía a un router o a algo más. Ok, este router también tiene inscripción de IPsec en la cual ustedes pueden administrar para seguridad. Así es como el equipo puede ser montado en una pared o en el techo. And this router also has two cases, so you can choose which one you want to use, the round one or this one. Ok, también vienen dos presentaciones, si lo quieren utilizar en el circular o también pueden utilizar este, el cuadrado. So, now something a little bit different. Ahora hablemos de algo un poco diferente. Microtik has a tendency to create a router and after, for example, few years, replace it with some similar design but much more powerful device. Ok, Microtik diseña routers pero hace cinco años crearon unos aparatos mucho más poderosos. So, people were loving router board 450G, so we decided to make improvement called router board 450G X4. Ok, existía el router 450G, ahora está el reemplazo que es el 450G, X4 means that this router has 4 cores CPU. Este router trae un procesador de 4 cores, un CPU de 4 cores. También trae 1 GB de RAM y también tiene inscripción de IPs. A router board also has a POE out port, so you can power on IP cameras, routers and other types of devices. Ok, también trae un puerto POE para que puedan energizar otros routers. Ok, también trae dos puertos para energía, dos power jacks, uno de 10 y otro de 57 por cualquier problema de baja de energía. Ok, un producto similar, solo que este producto es utilizado para casas o oficinas y es de 880 MHz. Ok, contiene un CPU de dual core de 880 MHz. Ok, tiene 256 MB de RAM, también tiene un puerto full de USB en el cual pueden colocar un módulo para LTE. Y también, como seguridad es muy importante, también trae la encriptadora de IPs. Y si quieres programar un sistema wireless, esta es una solución muy buena. Así es como luce el producto en la parte de enfrente. Y así es como se ve si lo colocas en la pared. Ahora pasemos a soluciones wireless. Ok, como les expliqué, estamos haciendo actualizaciones de equipos. Esta es una actualización del anterior SXT. Bueno, este es el nuevo SXT Lite 2. Tratado para sehen Gameplay. So if you have seen an SXT device that round one, grey one, this is the replacement. So a device that is a lot thinner than previous model, model, model routerboard, and looks much much better. comparado al anterior este es un poco más más delgado y este tiene una mejor presentación y trabaja mucho mucho mejor el precio es de 40 dólares sugerido y es una solución de bajo costo para 2 GHz de wireless esta antena está diseñada para un propósito diferente porque tiene una tarjeta LTE integrada you can put two sim cards in this device but and use one of them at the time so for example if you are traveling and crossing borders you can switch between one mobile internet provider and another one router also has two Ethernet interfaces and one of them has a POE output feature there are two versions available international which supports all these mentioned LTE bands and US version that supports bands 2 4 5 and 12 another wireless solution it's a very small device designed to be used for two gigahertz wireless point to point links you can reach very high distances with this router board because you can mount it into satellite dish of your own any of dish that you have and then the cover a distance depends on the dish puedes alcanzar grandes distancias porque lo puedes conectar a cualquier antena parabólica que tengas so again very cheap solution for very far distances una solución muy económica para distancias muy largas previously we were talking about different LTE router boards bueno tenemos este otro tipo de router board and they all had a built-in LTE antenna but if signal is not good enough for you you can combine router board with this LTE antenna bueno este dispositivo también tiene una antena LTE pero si tu señal no es muy buena puedes combinar los productos router board para mejorarlo it's a 5 dBA antenna that works in omni-directional way es una antena omni-direccional LTE de 5 dbI you can combine it with our router board products WAP LTE and L-TAP devices bueno podemos combinarla con los productos que vimos anteriormente que tienen soporte para antena externa now continue with some switch devices bueno vamos a continuar con los dispositivos de switch as I mentioned in beginning of presentation CRS devices are switches that can run also some of router functions como dijimos anteriormente la línea CRS son switches que tienen instalados routers y pueden tener ciertas funcionalidades de router nowadays we have many many switches available but this one is a new product nosotros ya tenemos varios tipos de switches pero este es un producto nuevo it has 20 SFP interfaces tiene 20 interfaces SFP 4 combo ports where you can choose which one you want to use Ethernet or SFP but both of them won't work at the same time también tiene cuatro puertos que son combo es decir podemos decir si utilizamos cobre o el nodo SFP and then there are four SFP plus ports for 10 gigabit links también posee cuatro puertos SFP plus para añadir módulos de hasta 10 gigas por segundo and this device also has dual PCU so you can be protected against power failure by using two power inputs tiene dos fuentes de poder lo que nos ayuda para tener dos fuentes de energía y así en caso de falla de alguna el sistema sigue funcionando normal this is our latest product which we recently released only about one week ago this is a passive device so it doesn't does not need electricity son dispositivos pasivos que no necesitan electricidad and by using it you can combine up to eight fiber links into one lo que nos ayuda a combinar hasta ocho enlaces de fibra en uno solo it doesn't matter if they are SFP or SFP plus fiber links no importa si son enlaces SFP o SFP plus but you can replace many cables with one puedes reemplazar muchísimos cables con solo uno de estos so idea looks like this con un diagrama por ejemplo este you can just replace eight cables with one and reach distances up to 40 kilometers puedes reemplazar ocho cables por solo uno y recorrer distancias de hasta 40 kilometers así que te reduces los costos en la instalación de ocho enlaces a solo uno so that's about our products that we have already recently released bueno vamos a ver una lista de los productos now I will tell you a little bit about some of our upcoming products that we plan to release either within this year or at the beginning of next year también vamos a ver los productos que estamos por lanzar en el resto del año o al inicio del siguiente so the first one is Manbox 12S device el primero es el Manbox 12S it's a 2 gigahertz sector antenna that can cover 120 degrees es una antena de 2 gigahertz que puede cubrir hasta 120 grados so if you have a mast, the pole, you can combine three devices and cover all the area así que en un mástil podemos poner hasta 3 y cubrir todo un área de 360 grados and of course there is a router board built in so it's not just an antenna, there is also a router inside of it es una solución completa que ya trae un router board incluido así que no es solo una antena so we have been working for a while again on something very new in the past it was like 60 gigahertz now we are working also on the power line solutions bueno, actualmente venimos empezando a trabajar en 60 gigahertz algo nuevo y también venimos trabajando en enviar enlaces a través de la línea eléctrica es un adaptador de red que puede ser conectado directamente en los enchufes de electricidad lo que nos permite conectar múltiples dispositivos que funcionen sobre los mismos cables de la electricidad que ya están instalados due to special button functionality you can just plug routers inside the electricity sockets and they will join together and recognize each other solo se tienen que conectar, ellos se van a detectar y automáticamente se reconocen so you can cover, for example, your apartment with wifi network without using any ethernet cables así que puedes, por ejemplo, conectar un apartamento distribuir una red wifi y sin tirar nuevos cables ethernet también hemos estado trabajando en muchos dispositivos switches este dispositivo pequeño posee cuatro puertos SFP Plus que nos permiten trabajar en una cantidad de datos agregada de hasta 40 gigas también tiene un puerto gigabit ethernet que es pensado más que todo para la administración y también dos entradas de corriente para evitar fallas eléctricas pero si cuatro SFP Plus portes no son suficiente para ustedes también tendremos un switch con ocho SFP Plus portes si acaso cuatro puertos no son suficientes también tenemos una solución con ocho puertos SFP Plus por lo que vas a poder procesar hasta ochenta gigas de throughput también va a tener un puerto gigabit ethernet pensado para administración y también un case silencioso el cual no tiene ventiladores y no hace ruido en absoluto y si acaso ocho puertos SFP Plus no es suficiente también tenemos la versión de treinta y dos puertos SFP Plus con este podemos combinar los treinta y dos enlaces SFP ports de diez gigas cada uno este también incluye un puerto ethernet para administración y un puerto consola RJ45 también tiene doble fuente de poder por cualquier falla eléctrica para evitarlas también tiene doble fuente de poder por cualquier falla eléctrica para evitarlas en el desarrollo de nuevos switches también hemos trabajado en nuevos tipos de interfaces en este nuevo dispositivo vendrán ocho puertos de diez gigas ethernet normales también hay cuatro interfazes de cuatro puertos combo entonces puedes elegir lo que quieras usar 10 gigabit ethernet o 10 gigabit SFP Plus pero no los dos al mismo tiempo tiene cuatro puertos combo es decir que podemos utilizar los cuatro puertos de 10 gigabit ethernet o los de SFP Plus pero no los dos al mismo tiempo pero no los dos al mismo tiempo ahora algo un poco más grande un puerto que tiene 84 gigabit ethernet interfaces tenemos también este switch que tiene 48 puertos gigabit ahora vas a poder procesar los 48 puertos en gigabit y también va a contar con cuatro puertos SFP Plus para conexiones de 10 gigas y como les he dicho otra cosa totalmente nueva también son los dos puertos QSFP para conexiones de 40 gigabit cada una como podemos ver tenemos interfaces de más velocidad en los nuevos switches y debido a una demanda muy popular de nuestros clientes estamos trabajando en un nuevo switch de PUE que tendrá 48 gigabit con funcionalidad de PUE a petición de los clientes decidimos trabajar un puerto de un switch de 48 puertos con salida PUE same as before previously mentioned model this will also for SFP Plus interfaces for 10 gigabit connections and two interfaces for 40 gigabit connections este switch también posee cuatro puertos SFP Plus para las conexiones de 10 gigas y dos puertos QSFP Plus para conexiones de 40 gigabit so if you count all interfaces together you can process even around 160 gigabits of traffic through this device sumando todas las interfaces podemos notar que son más de 160 gigas de tráfico que podemos procesar so that's enough about our new and upcoming products bueno ya eso por momento es todo en los productos que vienen but these products are not working by themselves they are provided by RouterOS operating system bueno pero los aparatos no funcionan por sí solos sino que necesitan del sistema operativo RouterOS and while developing RouterOS we are not only working on new products we are also working on new software features and fixes for problems that we have found out no solo estamos trabajando en los equipos sino que también estamos trabajando en RouterOS añadiendo nuevas funcionalidades y reparando las cosas que se han encontrado en el camino so here is just an example to show you how many changes in software we have in each version bueno aquí tenemos una vista más o menos de los cambios que hemos realizado en cada una de las versiones las que tienen asterisco son las que tienen actualizaciones de seguridad so if you want your Router to work properly and reliably we recommend that you upgrade your Router at least to bugfix version or current RouterOS version nosotros para garantizar la seguridad y funcionamiento sugerimos que se actualicen a la versión Bugfix o por lo menos a la versión actual and while we are talking about RouterOS we are also introducing different security updates so you are highly recommended to upgrade just to be protected against different types of attacks nosotros en RouterOS nos tomamos la seguridad en serio y por eso les recomendamos actualizar la última versión para estar protegidos so keep up with latest RouterOS versions and if you have some problems contact support team actualizate a la última versión y si encuentras problemas comunícate con soporte para solucionarlos so that's about our products now let's talk a little bit about how you can learn things about RouterOS and create your own network bueno ya hablamos suficiente de los productos ahora vamos a hablar acerca de RouterOS y de cómo puedes hacer tu preparator so first of all if you have questions about our products or software you should contact local distributor bueno si no necesites ayuda lo primero que debes hacer es contactar a tu distribuidor local muchos de ellos están acá en la siguiente sala if you don't want to create your network by yourself then you can look for microtech certified consultant who can access your network or come to your server room or somewhere where you need him and he will make configuration for you también puedes consultar un consultor oficial microtech para darle acceso a tu red o que vaya a tu cuarto de servidores a que haga lo que necesites hacer if you want to do things by yourself you can read our wiki page join our microtech user forum and find about RouterOS features yourself and make configuration by yourself by using different examples también si lo quieres hacer tu mismo puedes leer el manual en la wiki wiki.microtech.com también puedes ayudarte en el foro o ver los speech que están en la página de microtech if you have some problems with your router software wise or hardware issues then feel free to contact support team we will try to help you también si tienes problemas con tu router ya sea hardware o software puedes enviar un correo a support arroba microtech.com para tener ayuda also if you have some suggestions about new products or new software features that you would like to see you can write to us and we will hopefully be able to help you y bueno también nosotros si estamos a la disponibilidad te podemos ayudar if you want to learn more about RouterOS you can attend the training classes or join academy classes in university where you can attend real life study classes your teacher will be teaching you stuff about RouterOS so you can go to the school to learn RouterOS también puedes atender a clases de entrenamiento o unirte a alguna academia una clase de academia en una universidad donde un entrenador te enseñará situaciones de la vida real y educación formal acerca de RouterOS after this event all of the presentations will be available at our mum.microtech.com webpage después del mum todas las presentaciones van a estar disponibles en mum.microtech.com so if you want to see the presentation again or want to see configuration from the slides visit the page and presentations will be there also all the presentations will be recorded so you can see videos at our youtube channel and those of you who registered for the mum with paid registration or voucher registration RouterOS license will be emailed to you after a few days so that's it from me for today all of these products that I showed in the presentation are available at our registration table so you can come and see them todos los productos que acabamos de ver los tenemos en la mesa de registro así que pueden ir a verlos cuando deseen so also if you have some technical questions or sales related questions you can come to our table and ask your questions freely así que si tienes una consulta acerca de productos o pregunta técnica puedes ir a la mesa y consultarnos a nosotros so I wish you all good luck today hopefully you will enjoy the event and stay until the end Deseamos que disfruten el evento, que la pasen bien So thank you very much, let's continue with other presentations Muchas gracias, continuemos con el evento